Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos y bienvenidos a una nueva temporada. Si son nuevos, semi-nuevos o para nada nuevos en este canal, igual les voy a contar mi historia. Yo empecé haciendo videos en una hermosa aplicación que pasó a Mejor Vida llamada Vine. Los videos cortos fueron mi inicio en las redes sociales. Después de eso, tuve mi inicio en YouTube en otro canal, el cual terminó en enero del 2017, fecha en la que empecé este canal en el que están suscritos. Y si no lo estaban, los invito a hacerlo. Desde la creación de este canal me había dedicado a subir lo que me naciera a subir. Subí música por primera vez, sketches, vlogs, viajes, retos, tutoriales fallidos, un poco de todo. Llegamos al millón de suscriptores cuando el canal cumplió un año. Un momento muy bello para todos. Ahora, déjenme les hablo del 2018. En enero viajé a Disney con mi mejor amigo. Viaje que habíamos querido hacer desde hace unos 8 años. Giselle me escogió un tatuaje que no pude ver hasta que ya estaba en mi piel. Festejé mi cumpleaños con muchos videos, en uno de los cuales cumplí el sueño de cantar la canción que mi papá me escribió cuando nací con mi papá. Descubrimos qué les gusta y qué no les gusta de los hombres a las youtubers latinoamericanos. Entrevistamos a un Uber. Logré hacer que Giselle, mi turbomiga, cantara con mi otra turbomiga y yo para un cover que habíamos planeado siglos atrás. Conocí a Europa junto a una de mis personas favoritas en el planeta Tierra. Caminamos por donde lo hicieron los Beatles. Fuimos a la plataforma 9 y 3 cuartos. Morimos de frío en Amsterdam. Pero la encontré con mi mejor amigo francés. Celebramos el cumpleaños de mi hermano junto a la Torre Eiffel. Conocí Disney París. Hicimos un crew madrileño. Probamos comida mexicana en diferentes países. Vimos a Maluma en Miami. Cantamos con uno de mis grupos favoritos en el planeta Tierra. Me enamoré. ¿Qué es exactamente estar enamorada? Viajé enamorada a Colombia. Fracasé haciendo manualidades con Juca. Recreamos fotos de mi mamá a mi edad. Hice una cuenta de fotos en las que solo salía cargando gente. Tuvimos un muy genial viaje por el cumpleaños de mi turbo amiga Dani. Me lastimé la espalda en el viaje de cumpleaños. Y descubrí que tenía hernias en la espalda. Dejé de subir fotos en mi cuenta cargando gente. Salimos en el roast de Rayito. Entrevistamos a Regios y Chilangos sobre sus diferencias. Volvimos a retar a mis hermanos con su conocimiento de mis épocas. Fui pajecito en la boda de Cris y Bert. Conocimos los estudios Pixar. Un sueño hecho realidad. Canté con mis amiguitos de Madison. Nos nominaron a un MTV Meow. Perdimos un MTV Meow. Cantamos con Pati Cantú en el Auditorio Nacional. Cobreamos a Luis Miguel. Creamos un tag con mi gran amigo Navi. Voté por primera vez. Le ganamos a Alemania. Entrevisté a mis hermanos. Cobreamos la banda de mi novio. Salí en mi primera portada de revista. Nos sacaron del mundial. Intenté trabajar en una oficina. Nos nominaron para los Kid Choice Awards México. Cantamos en los Kid Choice Awards México. Perdimos nuestro Kid Choice Awards México. Viajé a Europa con el amor de todas mis vidas. Le hice un cover al amor de todas mis vidas. Perdí mi bolsa en Europa y pasé la peor semana del mundo. Después de uno de los mejores viajes de mi vida. Ah, me volví pelirroja. Probamos el conocimiento de mi amiguita Loreto Peralta. Que ya no es tan amiguita, sino más bien como amigota. Conocimos la casa de terror de los Polinesios. Viajé a Las Vegas con mis amigos y mi mamá. Estuve en mi primer club MediaFest. Junto con mi hermano Pablo. Por fin salí en un video musical de Zack. No saben cuánto tiempo llevo pidiéndoselo. Mi hermano y yo fuimos humillados por mi novio. Canté en el YouTube Bandcast 2018. Junto con otros talentosísimos youtubers. Fracasé cocinando. Canté con Moderato en los Elliot Awards. Canté con mi hermosa amiga La Bala. Y tomamos fotos cool en la central de Abasto. Ah, y fui aproximadamente 55 conciertos de morato. Ocupado año. ¿Y ahora qué sigue? Tengo preparados ya algunos videos para ustedes en esta segunda temporada del canal. Y no puedo esperar para enseñárselos, amigos míos. Nos vemos el 3 de enero y a partir de ahí todos los jueves a las 4.12 pm. Hora México. Tengo muchas cosas que enseñarles y contarles. Ah, por cierto. Entre las muchas cosas que van a cambiar en este canal es la música. Ya no va a haber música. Pero sí tengo un lugar para eso. Así que suscríbanse a ambos canales si es que no lo están. Prendan su campanita de notificaciones porque ahora la necesitan más que nunca. Y que empiece esta linda segunda temporada. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!